Tu futuro comienza en Minneapolis College. Con 109 carreras de asociado, diplomas y certificados, te estarás preparando para una carrera gratificante o para transferirte y obtener tu título de licenciatura. Sean cuales sean tus objetivos, Minneapolis College te llevará allí. Asiste a nuestra casa abierta este octubre 25 y descubre tu futuro. 25 de octubre, de 5 a 7 p.m. Minneapolis College. ¡Gracias!